La 1310, la radio de Matamoros El panadero con el pan, el panadero con el pan El panadero con el pan, el panadero con el pan Tempranito bailo, saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Mi nombre es Enrique Lías Armendariz Y pues somos de oficio panaderos Tenemos un negocio familiar, es la panadería La Pasadita Aquí en el centro de Matamoros Oye, ¿desde qué horas a qué horas hay pan disponible? Bueno, el horario de aquí es de 7 de la mañana a 8 de la noche Obviamente se empieza temprano, ¿verdad? Pero es el horario de trabajo que tenemos de 7 a 8 Oye, ¿qué le dices a los clientes? Que son muchísimos Y que ya, muchos ya son amigos, ¿no? ¿Qué les dices a ellos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por su preferencia Este, por tomarse la molestia de venir a consumir el producto de uno Y también que tengan un poquito de paciencia A veces, como cuando hace frío No tenemos todo el pan que ellos quisieran A veces falta un poquito de producto Entonces sí, un poquito de paciencia Oye, ¿cuál es la clave del éxito Ante las nuevas panaderías Algunas panaderías farmacias Que también manejan un costo Pues un costo módico, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque ustedes aquí existen Y no se ve que van a desaparecer Bueno, considero yo que tiene mucho que ver El tipo de pan que se hace Las recetas, que son ya de familia Tratar de mantener esas bases Y no modificarlas Para que la gente siga prefiriéndonos Básicamente es eso Las recetas, mantener el tipo de pan Pan casero Pan de barrio Que genere un sentido de pertenencia con la gente La nostalgia La nostalgia vende, ¿verdad? Ya gente con mucha Vemos gente de mucha edad Y gente muy joven Que son sus clientes Es importante eso Porque las generaciones anteriores Le van pasando ese gusto A las nuevas generaciones Para que se mantenga el gusto Por ese tipo de pan Ya por último Pues mándale un saludo A todos los clientes A toda la gente Que durante todos estos años Han sido parte de la pasadita Bueno, antes que nada Muchas gracias Por su preferencia Pues no me queda más que eso Agradecerles Y la mejor manera de agradecerles Es tratar de darles El mejor servicio Y el mejor producto posible Para nosotros ¿Horarios y dirección? No más para que Algún despistado que no sepa Bueno, estamos aquí De 7 de la mañana A 8 de la noche De lunes a domingo Y pues La dirección es 16 y Morelos En la zona centro ¿Y el negocio se llama? Pasadita La 1310 La radio de Matamoros